Yo quiero leerles la siguiente noticia, dice El retorno de Puigdemont que puede ser a hombros del Partido Socialista Catalán Don Luis Asuas, ¿cree usted que Puigdemont va a venir a hombros del Partido Socialista Catalán? Puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que aquí la guarrada ha sido la de Esquerra de adelantar las elecciones con una ley de amnistía que todavía no está madura vamos, digamos que no está testada porque normalmente mandas a alguien menor a ver qué pasa, si se le aplica o no y al final pues la van a tener que probar con Puigdemont pero José Sánchez puede pasar cualquier cosa estamos en un país ya que es un disparate absoluto o sea que sí, pues yo creo que sí yo creo que va a pasar un ralentón va a ganar Illa y Puigdemont va a gobernar pues no sé si con Esquerra pero claro, Esquerra se va a enfadar y Puigdemont también se puede enfadar ¿Usted cree que si Puigdemont no es presidente de la Generalidad el gobierno de Sánchez cae? Yo veo a Puigdemont perfectamente votando con el PP y Vox una moción de censura bueno, es que tampoco pasa nada lo han hecho antes hay que entender lo que es la burguesía catalana la burguesía catalana es mucho más pepera y boxera de lo que la gente se cree hay que recordar aquel típico barcelonés que votaba a Maragal en el ayuntamiento a Puyol en las autonómicas y a Aznar en las nacionales y eso era y decían, esto es la coherencia catalana o barcelonesa y bueno, pues cualquier cosa puede pasar sí, sí, yo creo que el sudoku de Sánchez se le complica muchísimo dependiendo del resultado del domingo Doña María ¿Qué opina usted? ¿Cree que si no hay gobierno de Puigdemont el gobierno de Sánchez puede caer e incluso podría haber una moción de censura que con la simple abstención del señor Puigdemont se podría hacer, ¿no? Yo creo que tiene que ser constructivo En segunda vuelta En segunda vuelta, pues sí, porque podría no, pero tiene que ser mayoría yo creo, tiene que ser constructiva yo creo que no puedes tumbar un gobierno si no tienes mayoría o bueno, más votos tendría más votos el PP y Vox que con la abstención de CIO o sea, hay que mirarlo, lo que lo miren los constitucionalistas pero sí puede ser, sí Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se sustenta básicamente en Puigdemont de hecho, en el 2017, ¿no? en el 1-1-1 yo entrevistaba precisamente a Escarra Republicana a Tardá incluso, ¿no? que ya está retirada un poco la escena política y ellos estaban convencidos de que este proceso se iba a llevar a cabo incluso hablando de una monarquía republicana o sea, ellos en el caso de hacer una mezcla un remis para liquidar la democracia, ¿no? Ellos saben perfectamente que ni la ley de amnistía tiene futuro que es inconstitucional y que realmente Puigdemont yo no la veo de presidente de la Generalitat pero bueno, puede pasar cualquier cosa en estas elecciones que tenemos a las puertas de algo, el Partido Socialista no creo que vaya también las encuestas como nos venden y la pena es que la derecha no está más coccionada para plantar más batalla en la Generalitat, ¿no? ¿Se imagina Puigdemont entrando directamente y acreditándose y nombrado, votado presidente de la Generalitat? Yo creo que la Guardia Civil lo trica en la frontera eso lo tengo clarísimo yo creo que en el momento que tengo ¿Usted cree que con el gobierno que tenemos pasaría? Sí, sí la separación de poderes todavía existe yo creo que esa ley de amnistía está sin testar y puede pasar cualquier cosa yo creo que lo detienen desde luego ¿Y usted, don Mondito? Yo creo que si Puigdemont vuelve tiene que ser engrelletado esposado y bajo un coche con sirena porque es que Pero una cosa es lo que usted cree ahora es lo que puede pasar No, yo creo que es lo que debería pasar porque si no pasa eso es que no somos un país democrático somos una república bananera porque en qué país se ha visto donde hay un Estado de Derecho y que es una democracia que un prófugo de la justicia o un huido en el coche maletero un delincuente condenado se sale Se va tranquilamente Una banda terrorista esté dominando el gobierno de España En ninguno, la verdad Pero bueno Bueno, claro si partimos de esa base si hablamos precisamente de esas en fin actuaciones surrealistas que estamos viendo todo este tiempo pues sí puede ser Yo creo que Puigdemont evidentemente si vuelve va a ser bajo la complicidad del gobierno y no creo que haga caer al gobierno Yo creo que incluso Puigdemont que está consiguiendo más cosas ahora que si él fuera presidente la generalidad y el independentismo está consiguiendo ahora más cosas cercanías un montón de competencias los traspasos los bancos todo realmente lo están poniendo a controlar sin necesidad de gobernar o de que Puigdemont sea el presidente con lo cual realmente para qué quieren ganar para qué quiere Puigdemont ser el presidente si a Pedro Sánchez le da todo lo que pide Señor Asúa ¿Qué opina usted de estas elecciones donde el Partido Popular y Vox están dando puñetazos limpio? Sí, pero eso es inevitable es que esto al final es aquello que decían que decían dice cuerpo a tierra que vienen los míos el adversario es el de enfrente el enemigo es el que tienes cerca eso es política eso no tiene mayor importancia que luego ya se soluciona todo con un par de consejerías pero la clave de estas elecciones es la convocatoria tan rápida y tan inesperada porque le pilló a todo el mundo bastante con el pie cambiado ¿Por qué? porque querían que la ley de amnistía la ley de amnistía no operara para que Ciu o como Junts es que lo de llamarles Junts cuando es el partido más corrupto que ha tenido España es el único partido que se ha tenido que disolver por corrupción hay que recordar eso que es esto estamos hablando de lo mismo los convergentes entonces yo creo que el lío está servido porque a Aragonés la jugada la ha salido horrible se va a la tercera fuerza política Puigdemont Puigdemont se pone claramente por delante de él es decir en ese sector social o como le quieras llamar el que tiene la legitimidad para gobernar es Puigdemont porque el PSOE va a pasar el PSOE no se va a jugar el gobierno nacional por un gobierno regional y claro el lío es gordísimo entonces no sé qué va a pasar la verdad es que el resultado del domingo va a ser apasionante yo espero que gane Puigdemont de verdad creo que va a ganar y va a ganar y le va a meter en un lío a sus propias a sus enemigos volvemos a la teoría de los adversarios enemigos porque los enemigos Cataluña también hay que entenderlo como una guerra civil entre ellos ojo que está sin resolver Esquerra y Junts se odian profundamente además socialmente son completamente distintos pero Aragonés es un hombre de fuera del extra radio de Barcelona con dinero estamos hablando de caldos sociales muy diferentes y de políticas muy diferentes entonces bueno a ver qué pasa que pasa